En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo El Dios que nos regala a manos llenas su sanación esté con cada uno de ustedes Del Evangelio según San Mateo Se presentó a Jesús, un alto jefe, y postrándose ante él le dijo Señor, mi hija acaba de morir, pero va a imponerle las manos y vivirá Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos Entonces se le acercó por detrás una mujer que padecía de hemorragias desde hacía doce años Le tocó los flecos de su manto pensando Con solo tocar su manto quedaré sana Jesús se dio vuelta y al verla dijo Ten confianza, hija, tu fe te ha salvado Y de ese instante la mujer quedó sana Al llegar a la casa del jefe, Jesús vio a los que tocaban música fúnebre Y a la gente que gritaba y dijo Retírense, la niña no está muerta, sino que duerme Y se reían de él Cuando hicieron salir a la gente, él entró, la tomó de la mano y ella se levantó Y esta noticia se divulgó por aquella región La disposición a la confianza que muestra este padre desesperado Y luego la misma actitud que muestra esta mujer que padecía de hemorragias desde hacía doce años Es el común denominador de esta bella página del Evangelio Jesús observa, ha admirado la fe de estas personas Y conforme a la confianza que han depositado en él Ocurre la sanación de estas dos mujeres Qué regalo más grande para aquel que no duda Y qué bello gesto en el caso de este papá Pues pide la sanación para otro En el caso de la borroiza, es para sí misma Sea para otros, sea para nosotros No dudemos de acercarnos a Jesús Y pongamos en el único médico del cuerpo y del alma Toda nuestra confianza Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abráceme uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que por intercesión de San Francisco Al comenzar esta nueva semana Les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!